Desde que se diera el primer caso de influenza aviar en Chile en diciembre del año 2022, se trabajó intensamente en contener su propagación a lo largo del país. Pese a lo anterior, el primer caso en la región fue en la provincia de Última Esperanza en el mes de abril de este año, donde se activó el sistema de emergencia y se han desarrollado distintas faenas entre los diferentes servicios involucrados, teniendo el servicio agrícola y ganadero como principal ente técnico. Al respecto a la delegada presidencial de Última Esperanza, Romina Álvarez, indicó que hemos dispuesto más de 46 millones de pesos para un plan estratégico para abordar la influenza aviar. La situación de la influenza aviar es una situación que nos preocupa y nos ocupa a nivel país, pero por sobre todo hoy día como delegación presidencial provincial, a través de la línea del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, hemos dispuesto más de 46 millones de pesos para que el organismo técnico, que en este caso es SAC, pueda contemplar un plan estratégico para el abordaje efectivo de la influenza aviar, con el fin de poner el eje en la bioseguridad, la prevención de riesgo y el cuidado del medio ambiente. Así que también, por una parte, hacemos el llamado a la prevención, a no tocar animales, marinos, aves, si es que se las encontrasen, llamar a los organismos técnicos, en este caso que es SAC y Cernapesca, y por otro lado también hacemos un reconocimiento a los servicios y funcionarios, quienes han estado arduamente trabajando en la temática de la influenza aviar, en conjunto con los vecinos y, por supuesto, en conjunto con la comunidad. Se estima que dentro de los próximos días se podría iniciar la primera campaña de este plan, con un mes de inicio para evolución que podría renovarse si es que el organismo técnico, el Servicio Agrícola y Ganadero, así lo solicita. Cabe mencionar también que esto puede tener modificaciones, ya que las condiciones de visibilidad marítimas y meteorológicas pueden alterar esta planificación, entendiendo que lo primordial es realizar acciones seguras en un medio marítimo. Este recorrido se enfocará en dos lugares relevantes para la biodiversidad de la provincia, Fiordo Última Esperanza y Sena Obstrucción. El objetivo es poder retirar la mortandad existente en la zona, de manera tal de reducir la carga viral presente en el lugar, evitando que pueda haber alimentación contaminada disponible para la fauna silvestre. Por su parte, el jefe provincial del Servicio Agrícola y Ganadero en Última Esperanza, Alejandro Canales, añadió que este aporte contribuye enormemente a desarrollar nuestra labor, a reforzar el monitoreo del borde costero. Recordar a la comunidad que esta es una enfermedad que ingresó a Chile en el mes de diciembre del 2022 y desafortunadamente nos azotó acá como provincia en el mes de abril. En el mes de abril, lógicamente, se activó todo el sistema nacional de emergencia y en el tema se quedaron brigadas y grupos en el cual, dentro del plan de vigilancia, implica primero muestreo y cosas más de los traspatios o aves domésticas y la información o el retiro de ejemplares, principalmente de cisnes en esta zona, en lo que es el borde costero. Ya, bueno, han pasado, llevamos aproximadamente muchas especies, principalmente cisnes y cuello negro, como dijo la Ceremi, la delegada, pero, lógicamente, ahora, como estos son procesos cíclicos, ahora se ha presentado lo que es una baja de todo el tema, ya, pero, lógicamente, con su peak o de aumento que va dependiendo de lo que es la enfermedad. Ya, afortunadamente, no tenemos planteles, ya los planteles que salieron positivos de especies traspatios, principalmente de gallinas, lógicamente, fueron eliminados y, lógicamente, el monitoreo ha dado resultados negativos para el resto de las especies, sobre todo de los pequeños productores que presentan, sobre todo, gallinas traspatios. Por último, las autoridades locales hicieron un llamado a la prevención, haciendo un llamado a la población a no tocar animales marinos, llaves o, en el caso en que llegasen a mantener un contacto con ellos. De ser así, informar inmediatamente a los equipos técnicos de Serna Pesca y el Servicio Agrícola y Ganadero.